Con la música ya nos estamos poniendo como a tono. Bienvenida Marisa Hierro, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, gracias a Omar. Estamos estrenando este viernes en primera línea esta sección que por supuesto nos va a servir de mucho. Marisa es sexóloga y además con especialidad no solamente para adultos sino también para niños. Y hoy vamos a hablar un tema que se ha vuelto muy común actualmente que es el sexting. Así es, es verdad. ¿Qué es esto? Para empezar es un problema, no es un problema, es una tendencia, una moda que empezó entre adultos obviamente y que se trata de algo como una travesura que se da en las parejas de enviar imágenes y textos eróticos a tu pareja. ¿Para qué? Para incrementar toda esta energía sexual y que la intimidad sea más agradable. Una aventura al fin y al cabo o podríamos decir una travesura. Pero ¿qué ha pasado? Que ahora los niños, los jóvenes poseen también su propio teléfono y tienen un acceso inclusive más fácil a las redes de comunicación y al manejo de todas estas imágenes y textos y todos los servicios que hay a través de internet, los diferentes portales. Y se les hace muy sencillo, quizá demasiado sencillo, enviar una imagen en la que se encuentran semidesnudos, desnudos, en una actitud totalmente sexual y pues esto les puede aclarar graves problemas. ¿Qué problemas podría tener? Porque parece de entrada que no hay bronca, ¿no? Si tú con tu novia te mandas alguna imagen o así, no pasa nada, pues es para fomentar este tipo de cosas. Pero hay algunos igual, puede ser despechados, que en cualquier momento te pueden aplicar la... Me mandaste esta foto y yo la voy a subir porque me hiciste esto tal, ¿no? Como venganza. Ha pasado también con famosos, ¿no? Sí, por supuesto. Cenebridades en donde de repente aparece el video sexual, el video erótico que tú de alguna manera grabaste en privado en pareja con la persona con la que estabas emocionalmente compartiendo un momento y luego se comparte y está a los ojos de todo el mundo. Exactamente, se vuelve viral. Eso es muy sencillo porque lo que no sabemos muchos es que cuando una imagen o un texto sale de nuestro teléfono no se va directo al teléfono de aquella persona a quien se lo enviaste, va a pasar por un servidor y en ese servidor puede ser captado por otras personas, por otros consumidores que pueden ser totalmente ilegales. Creo que, no diría que el menor de los problemas, pero esto que acabas de mencionar, Omar, del bullying o del que se haga viral una imagen que debería haber sido privada y después resulte que hay burlas y todo este tipo de cosas hacia los jovencitos, sobre todo que son los que pueden resultar más afectados emocionalmente pero puede ser captado por comerciantes que se dedican a utilizar estas imágenes para pornografía infaratil y otras cosas peores. ¡Chantaje! Claro. En fin, hay muchas implicaciones negativas en eso. Como padres, Marisa, ¿cómo se toca un tema de este tipo con los niños? Porque como bien tú decías, ahora si no tienen un celular, sí tienen acceso también a las tabletas electrónicas a entrar a diferentes portales en donde no sabes con quién están hablando. Ellos pueden creer que están platicando con una persona de su edad, un niñito, pero no estás viendo a la persona con la que estás sosteniendo la comunicación y entonces empiezan también de repente con una amistad y luego les empiezan a pedir que hagan ciertas cosas, les empiezan a pedir fotos, les empiezan a escribir cosas ya en otro tono. ¿Cómo pueden los papás prevenir esta situación? Sí, exactamente. Así es como comienza el problema y definitivamente la única solución verdadera es la información. Yo en alguno de mis libros que he escrito, escribo la frase tal cual que más vale un año antes que no un minuto después. Entonces, esto empieza cuando los niños tienen siete años y te empiezan a hacer preguntas. Oye, mamá, ¿cómo vienen los niños? ¿Cómo pasa esto? ¿Qué hace el papá a la mamá? Tú tienes que empezar a contestar como papá de la forma más sencilla, con las menos palabras posibles, sin profundizar demasiado y eso lo vas a ir haciendo a medida que crece. ¿Pero qué estás creando ahí? Confianza, un acercamiento, comunicación. Y entonces es cuando aprovechas para darles todo este tipo de información. Podrías pensar, lo voy a traumar porque le voy a decir que no se fonte con extraños, que no hable con personas que no conoce, que no crea que todo es real, ¿no? Como en este mundo virtual de las redes, pero no, esto es una protección para él. No hay mayor protección que la información, porque como bien dijiste, los puedes proteger de lo que ellos te pidan, pero no de lo que no te están contando. En el caso de los adultos, ¿es recomendable este tipo de acciones? Porque parece que, pues sí, fomenta ciertas cosas en la pareja, pero realmente se recomienda. ¿Tiene también sus ventajas o no es así? Sí, por supuesto, tiene muchas ventajas. Es un juego erótico muy agradable que nos puede llevar, de hecho, a la pareja a disfrutar doblemente del sexo, a tener expectativas, mira lo que te voy a dar en la noche, imágenes así todas sensuales, en baños menores así muy sexy. Todo eso es muy bonito y está muy bien, pero hay que saber también cómo hacerlo. Y para eso hay una serie de reglas. Bueno, la primera sería que sea una persona de confianza a quien tú se lo envías y que en este caso pueda ir la imagen encriptada y con una clave de acceso que solamente conocen tú y tu pareja para que solamente sea él quien la pueda abrir. Y lo ideal es que una vez que la vio, la destruya o la mantenga en lo que llaman SIC, comprimida, y con su clave de acceso para que igual solamente él pueda volver a tener acceso a la misma. Si estás hablando de adultos que quieren sexo consensual, están buscando una pareja para pasar el rato, hay lugares especiales en donde tú puedes enviar tus fotografías y conseguir una pareja para el nivel que tú quieras, desde una amistad hasta una noche de pasión. Para eso hay, como ya digo, sitios especiales y de todas maneras yo creo que es muy recomendable que no aparezca tu cara. Puede ser que le pongas un sticker o simplemente sea de corte del cuello para abajo la fotografía. En fin, hay formas de entregar una imagen en la que no haya la plena seguridad de que eres tú y después eso te puede llevar a tener problemas. Hace rato Omar comentaba un punto que a mí me parece importante mencionar o volver a comentar contigo porque en alguna ocasión una persona me decía, es que tú conoces a tu pareja o tú crees que conoces a tu pareja, pero cuando te separas de ella o cuando te divorcias de tu pareja es totalmente otra persona. Entonces, en el momento de la relación, pues tú tienes cierta confianza, etcétera, y podrías llegar a tener este tipo de actividades, pero si terminan en un mal estado y si el otro quiere de verdad hacerte algún daño, puede publicar este tipo de cosas. Ahí hay otro punto y es donde hay leyes que nos protegen y esta ley es muy importante, o sea, una de las primeras justamente es que no pueden comerciar con tu imagen sin tu permiso. Entonces, esto te puede llevar a demandarlo. Sí. Pero la imagen ya salió. Sí, la pena y el oso ya tiene la ventas. El daño moral está hecho. Y esto es todavía especialmente peligroso en el caso de los niños. Hay otras dos acusaciones. Una sería pornografía infantil, que puede haber una demanda de esa forma, y la otra sería lo que se llaman las anexas, o sea, las personas que dieron esa fotografía y no hicieron nada al respecto o inclusive participaron tal vez difundiéndola. Eso también está penado por la ley. Pero como ya te decía yo, como les decía, el daño ya está hecho y entonces lo que sigue, lo que es recomendable es ayudar a esta persona que está sufriendo tanto del acoso como del abuso, como simplemente de la vergüenza, ¿no? Y pues creo que otro punto que es importante es tener en cuenta que aunque el internet se ve por todo el mundo y las imágenes llegan en cuestión de segundos, también así se mueven. El tiempo pasa, alguien la puede rescatar en algún momento, no sé. Yo me imagino que si un día me quiero lanzar para presidenta y por allá deje una imagen, seguramente alguien la va a encontrar, ¿verdad? Bueno, pues te agradecemos mucho, Marisa. ¿La próxima semana de qué hablamos? Vamos a hablar de Tupper Sex Parties, que es una tendencia que está basada en la misma idea de esta famosa marca de plásticos, pero que ahora se basa en demostradoras de juguetes de tipo sexual. Muy bien, pues entonces ya lo sabes, te esperamos la próxima semana, Marisa. Gracias. Estrenando sección en primera línea con nuestra sexóloga Marisa Hiervo. Nos vamos a una pausa y regresamos a primera línea.